Bueno, la lectura es importante porque nos inculca el aprendizaje, el conocimiento y a los chicos siempre hay que darles el hábito a la lectura desde los más pequeñitos. De los pequeñitos, para que ellos puedan, digamos, tengan ya tener, digamos, les gusta el placer a leer, porque hay muchos chicos que no les gusta, entonces incentivando con libros con diferentes formatos, libros con sonidos, dos libros con CDs, entonces es una forma de llegar a los chicos, ¿no? Porque un libro impreso así nomás a veces no les llama la atención, en cambio motivándoles con un libro que tenga alto relieve, con pasta gruesa, es los chicos que les gusta más, ¿no? Bueno, las tablets a veces mayormente regalamos a los hijos, sea por Navidad o por su cumpleaños, pero mayormente las tablets las usan para los juegos, para las fotos, para el Facebook, pero realmente no lo saben, la gran utilidad que tiene haciendo búsqueda de información. Y justamente a nosotros nos han donado cuatro tablets, ¿no? Y esas tablets ahí tienen diferentes aplicaciones que son educativas para el aprendizaje y desarrollo de los niños, tanto de los niños de dos años hasta los más grandes de once años, ¿no? Entonces hay una serie de aplicaciones como, por ejemplo, la parte de literatura infantil que tiene cuentos, la parte de matemática, de aprestamiento para el niño más pequeñito de dos años, ahí como están iniciando la electroescritura, justamente tenemos esas aplicaciones, todo en las tablets que cuando empecemos a abrir el primero de junio los chicos van a poder ingresar y les vamos a instruir y explicarles todas esas aplicaciones que tenemos en esas tablets. Gracias.